Hola, soy Bacauna del Río Almendario, incluyendo a los guancudios, a la vieja, centrawana y a los vecindarios del Valleado. Y a la ciudad de Malacón, son los 5.5 ucb. de 2015, en 2015, en 2017, a la ciudad de México y a la ciudad de México y a la ciudad de México y a la ciudad de México. La ciudad de México y a la ciudad de México y a la ciudad de México. Y a la ciudad de México y a la ciudad de México y a la ciudad de México. Sí, sí, sí.